Mirando la barquilla en que te alejas tú Solo me quedo con la brisa que me envuelve bajo el cielo azul Que tristeza tan grande no saber si volverá Yo no puedo jamás olvidarte ni en silencio dejarte de amar Quisiera dar mi angustia en el fondo del mar Y miserable es mi tristeza si en tus ojos no me puedo mirar Un día muy lejano yo me marcharé de aquí Y aquel sol en el ocaso que fue la tarde en que te conocí En el real de mi vida fuiste voluble mariposa A la que di mi cariño ahora te vas a tierra y nota Y yo me voy a lontanaza llevando mi alma triste y sola Y yo me voy a lontanaza llevando mi alma triste y sola Música En el real de mi vida fuiste voluble mariposa A la que di mi cariño ahora te vas a tierra y nota Y yo me voy a lontanaza llevando mi alma triste y sola Y yo me voy a lontanaza llevando mi alma triste y sola Música Música Música